Amor por la organización donde se trabaja, ¿eso existe? Buen día comunidad neogranadina. Se dice que las áreas de gestión del talento humano son áreas administrativas. Sin embargo, la gran mayoría de ellas están enfocadas en promover a las personas, es decir, a los colaboradores, su cliente interno. Por este motivo, nos acompaña el día de hoy una colaboradora de la multinacional del sector inmobiliario Keller Williams, que ha sido considerada durante los últimos años como una de las empresas más felices del mundo. Veamos entonces por qué los colaboradores de Keller Williams están enamorados de su organización. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimo gusto. Mi nombre es Alejandra Cifuente, soy gerente de Keller Williams Santa Ana, un centro de negocios de bienes raíces, franquicia de la compañía internacional Keller Williams. Bueno, yo estoy enamorada de Keller Williams porque ahí inició mi cambio de perspectiva con todo el entrenamiento en liderazgo que me dieron, mi cambio de perspectiva de vida. Bueno, yo estoy enamorada de Keller Williams porque es una empresa de personas para personas, es una empresa donde no hay competencia profesional desleal. Es decir, aquí cada quien es un empresario independiente y cada vez que se dan oportunidades de crecimiento son fundamentadas en tus habilidades, en tus motivaciones, en tu visión de crecimiento. Entonces es una empresa en la que no hay techo de crecimiento. Estoy enamorada de Keller Williams por las personas que estamos en esta empresa. Esta es una empresa que crece, nuestro crecimiento no es negociable. Entonces esto permite que todo el tiempo esté llegando gente y gente y gente nueva y esto permite aprender de todos. Aquí sabemos que cada uno de nosotros es diferente y sabemos también que todos tenemos cosas por aportar. Estoy enamorada de Keller Williams por los viajes. Me encanta viajar, soy apasionada de los viajes. Mejor dicho, ese es un motorcito en mi vida. Y en esta empresa damos mucho entrenamiento, recibimos mucho entrenamiento y antes de pandemia viajábamos muchísimo y eso me encanta. Hoy viajo por internet, a un clic de distancia. Bueno, muchísimas gracias. Con esto me despido. Quiero decirles que sí es posible fidelizar a las personas siempre que haya una cultura, siempre que haya un ADN que se respire, que sea coherente. Eso fideliza a las personas que tienen ese mismo ADN. Entonces, pues bueno, hoy yo soy un testimonio de cómo se logra pertenecer, cómo se logra crecer con y cómo se logra ayudar a potenciar una empresa cuando se tiene una visión única de empoderamiento, de negocios gana-gana, de comunicación, de crecimiento juntos, de trabajo en equipo. Y pues eso es lo que se respira y se vive en Keller Williams. Espero que este video haya sido de su agrado y que sea útil para su vida profesional. Recuerden la importancia de saber por qué las personas se enamoran de sus organizaciones y lo que tienen que hacer las organizaciones para enamorar a sus colaboradores. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!